Vale, pues continuo con el West Dogs, la campaña, y bueno, estoy en el distrito de Mad Mile. Acabo de lo último que he hecho ha sido desbloquear las torres CTOs de este distrito, el centro de control también, y he estado haciendo misiones. Lo de los convoyes, estos de neutralizar las bandas y todo eso, y bueno, ahora directamente lo que voy a hacer es proseguir con la trama principal, con la historia principal. Y hacer la siguiente, la siguiente, eso, historia de la, misión de la campaña principal, que es esta, la de una mirada a la misma y sin más, voy a iniciarla. No tengo cuidado. Crispin es mi entrada a esa supuesta y mi única oportunidad de llegar a Irak. Tiene que desaparecer. Vale, hackea la caja CTOs. Vale, aquí ya estoy en zona restringida y no puedo entrar. Si no, quiero que me descubran. El señor Quinn quería que recordase su primera visita a Chicago. Suena bien, ¿verdad? Exótico y rápido. Exótico y rápido. El señor Quinn no sabía qué color le gustaría. Puede llevarse el que quiera. Hombre, faltaría más. Es, vale, lo quiero para cuando vuelva. Debe de tener una agenda o algo en el teléfono. Quiere, quiere el rosa, cómo, cómo no. Quiero, quiero, quiero. Quiero llevarme un tiro por él. Eso está aquí, Carolina. Vale, el tipo este, el Queen este, que tengo que neutralizar para que se supone que es al que luego voy a suplantar para ir a la fiesta esta o la reunión del pavo este, del Irak este. Está aquí. Ese maletín no sé ni qué es. Vale, pues yo creo que hay demasiados como para entrar con sigilo, así que directamente, a no ser que haya por aquí una entrada o algo así, directamente creo que voy a entrar a saco pegando tiros, lo único que me preocupa es que me da que cuando empiece el tiroteo este cabrón va a coger el coche este, el que ha elegido, el rosa este, y se va a alargar de aquí, o sea, voy a tener que andar con cuidado. Vale, pues sin más, yo creo que eso, que voy a, voy a entrar a, pegando tiros, cargándome a todos los guardaespaldas y lo único es, al tío extremo lo puedo cargar, lo tengo que noquear, según parece. Aunque no sé, en teoría sí que lo tengo que matar, pero bueno, no quiero arriesgarme. Teoría no tengo que matar eso, para poder suplantarlo. Bueno, sin más, voy a... Mierda. Vamos, de culo, necesitamos ayuda. Vale. Cristin no debe escapar. Se va a enterar. Voy a alegrarle el día. Creo que... ¡Se acabó! ¡Os cogeré! Este cabrón ya está bajado, ya se ha bajado. Lleva a pie. La putada... Es los palmeros... Voy a insistirme. Intenta alargarse. A ver si... ¡Fa armado! 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 Dios, se escapó. ¡Fa armado! Voy a darle de lleno. Los acares de la cantada. A ver si será un callejón o algo así. Ah, vale. Les voy a poner los borros a las dos. Yo voy a ponerse... ¡Continuad! ¡Voy a buscar otro vehículo! Este pavo está ya acabado. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta todavía. Pican. Hackeé el teléfono a Grispin para conseguir los datos. Señor Grispin, no me voy a andar de puntillas con usted como mis compañeros. Me han encargado ocuparme de usted, así que lo sé todo sobre sus aficiones. Si quiere hacer daño a las chicas, eso es asunto suyo cuando salga del país. Pero no va a poner al señor Quinn en peligro mientras esté en Chicago. Le hemos preparado un regalo en el Infinite 92. Pregunte por el especial de Poppy. Ahí encontrará su invitación a la subasta. Parece que Grispin iba a recoger algo que llaman el especial de Poppy. Está en un club llamado Infinite 92. Infinite 92. No hay registros oficiales. Veo que lo mencionan en algunos foros. Parece que es un club de caballeros. Clandestinos, claro. Así que el especial de Poppy es una mujer. Encaja con el perfil de Grispin que tenía Quinn. Dudo que Poppy hubiera sobrevivido al encuentro. ¿Qué clase de subasta es esa? Creo que ambos sabemos la respuesta. Me voy al club. La invitación de Grispin está ahí. Vale, este tío he decidido que me cae muy mal. Y me lo voy a cargar. Esto va a bastarlo. Bueno, pues ya está. Me da la cosilla dejarlo vivo después de lo que han dicho. La conversación que han tenido. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Una mina de ladismo. Voy al salón privado Infinite... Infinite 92. Voy a pillar un coche. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No llevas a nadie bien. Eso... Me parece bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Tengo que bajar por estas escaleras. ¡Suscríbete! 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 este es un antro de maldad cedienda el señor queen quería asegurarse de que está cómodo le ofrecemos un obsequio de su parte por favor disfrute al máximo eres mi regalo especial verdad cómo te llamas o bien y yo te conozco sé lo que nos haces no no es da igual me voy señor christine todo está a su gusto si me interrumpes serás el siguiente no te haré daño no tú ven conmigo puedo ayudarte no no me encontrarán me dijeron que eras un monstruo no eres christine verdad me llamo pierce tú y Infinit92, he cogido ya la entrada entonces. Mi arma. Espero que vuelva pronto. Necesito un favor. Tengo que sacar a Poppy de este sitio. Llama al Infinit92, di que eres el ayudante de Crispin. Diles que insisto en que se me entregue a Poppy en la subasta. Sí, vale. Allí estará. Me aseguraré de que así sea. Puede que Crispin tuviera que morir, pero al menos podemos salvar a esta chica. Algo es algo, ¿no? No sé si está todo tan claro, pero desde luego que vamos a sacarla de ahí. Vale, pues misión cumplida. Vale, pues voy a ir directamente a hacer la... La siguiente... La siguiente misión de campaña, si es que... ¿Me la han dado ya? No, todavía no. Ahora imagino que recibiré una llamada y me la darán. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ya me aparece marcada. Aquí. ¿Dónde estoy? Me pilla, me pilla un poco lejos. Voy a viajar rápido hasta aquí. Por cierto, el coche este que tengo... La policía busca otra joven desaparecida. Delia Parks, de 18 años y natural de Kansas City, visitaba Chicago con unos amigos cuando desapareció hace dos semanas. El recuento de mujeres desaparecidas este año se eleva a 14. Vale, eso estaban hablando de... Están hablando de lo del psicópata ese, que luego me encargaré también. Lo de... El tío que va dejando cuerpos por ahí, cuerpos de mujeres y... Que se supone que cuando los encuentre todos... Creo que he encontrado ya cuatro. Cuando encuentre los seis, me parece que son... Me dan una... Desbloque una misión. Vale. Ah... Este coche es el que lleva al tío este. Me parece, pero de otro color. Y lo he dicho, lo que voy a hacer ahora va a ser eso, eh... Viajar rápido al... Al... Al escondite que tengo aquí. Que es el más cercano y así... Me encargo de la siguiente misión, que es... De campaña, que se llama... Una puesta arriesgada. Bueno, pues esta. Que imagino ahora lo que tengo que hacer directamente es, eh... Ir a la reunión esta, haciéndome pasar por el grid pin este. A la reunión de... De Iraq. Vale, voy a ver si he estado aquí. Vale, sí que he estado porque... El registro de audio y no... No me aparece. No me aparece. ¡Suscríbete! Pues en la anterior misión, creo que eso, que directamente me podía cargar al Kispin este de mierda desde un principio, o sea que lo podía haber hecho mal fácil, pero bueno. Así, cuanto más complicado, más divertido, o sea que no me quejo tampoco. La subasta de Quinn. Irak está dentro. La seguridad va a ser alta y alguien no tardará en avisar de lo que hice en el concesionario. Solo encuentra a Irak, escanea sus chapas y escapa limpiamente. Suena fácil. Algo me dice que no lo va a ser tanto. Sí, a mí también. Pero bueno, si no es fácil, nosotros haremos, que parezca fácil. Perdónenme, señor Kispin. Necesitamos su arma. No quería ser grosero. Ni un arañazo. El señor Quinn dijo que quiere ver la mercancía. Me gusta saber que estoy pagando. Pedí que entregaran aquí la mercancía. Dime, ¿dónde está Poppy? El señor Quinn tiene que pediría. Tranquilo, está aquí. Las normas del señor Quinn son claras. Los pagos se hacen en efectivo o mediante una cuenta segura. Si quiere probar a alguna chica antes de la licitación, debe pagar un adelanto. Las chicas premium quedan excluidas. No podemos apiar el valor. Sí, entiendo. Qué, qué panda. Putos corruptos. Y puto hondro de mierda. Puto hondro de mierda. No podemos apiarlo de mierda si alguna vez sale a la luz. Así que más manifiestanos si no haya cajadas. No lo hicimos. No lo hicimos. No lo hicimos así, si salimos como una vez. A lo mejor podemos sacar algo de esto. Puto hondro. Este año pongo la seguridad de la subasta a cargo de Irak y sus hombres, los Vice-Royce. Les ha ido bien distribuyendo droga a los adictos de los Guards. Le prometí a Irak que lo recompensaría si cumplía con nosotros, pues lo ha hecho. Sus hombres llevarán la seguridad de todo el evento. Si todo va bien, no tendré que emplear a mis propios hombres en el futuro. Cuanto más me pueda distanciar, mejor. Para el año que viene, quizá pueda saltarme el evento. Siempre me ha parecido un tema de mal gusto, los hombres y sus libidos. Es una debilidad en la que nunca he caído. Vale, esto es para coger esto de aquí, pero lo tengo al máximo. Así que nada, voy a avanzar. Este es el señor Crispin. Lo llevo con el señor Quinn. Lo llevo con el señor Crispin. Los Illuminati existen, tío. No empiezo eso. Saca la cabeza de la arena. Supongo que los teteos, ¿no? Qué panda de putos cerdos. A ver si me dejan... A ver si me dejan liarme a tiros aquí. Y cararme a todos estos magones. Hay novedades del jefe. Han matado a algunos de los de Quinn. Algo no va bien. Quiere que verifiquemos dos veces la identidad de todo el que pase. O tres si hace falta. Aún así, estate alerta. Algunos invitados se pasean por donde no deben... ¡No! ¡No! Con el debido respeto, sus hombres han desaparecido. Corremos peligro. No basta con reforzar la seguridad. Debimos cancelarlo. El peligro es que nos consideren débiles. Cálmese. Haga lo necesario. Pero no monte un circo. Mis chicos no pueden más. Ellos son prescindibles, señor Irak. El negocio debe continuar. Entre tanto, averigüe quién mató a los míos. Eso es todo. Señor Crispin. ¿Me disculpa? Desde luego. Nuestro invitado está aquí. Señor Quinn, lamento no poder quedarme. ¿Le gusta el espectáculo? ¿Cuál? ¿El de aquí arriba o el de ahí abajo? Ah, mi socio, el señor Irak. Un soldado fiel. Pero es joven. ¿Qué se ve el mirar hacia abajo? Pues yo veo... ...a alguien ejercer su poder. El señor Irak... ...ve esto como una subasta. Ve dinero. La experiencia me ha enseñado... ...a no dejarme manipular. A no claudicar. No detecto ningún acento. Puto fósil. Qué ganas tengo de... La vida me ha enseñado mucho para llegar a donde estoy. De pegarle un tiro en los dientes amarillosos que tiene. Y la suerte no ha tenido nada que ver. De comadreja. Señor Crispin. No se fíen de ti. Lo sé, nos vamos. Ven. Acércate. El tatuaje. Es un dispositivo de rastreo subcutáneo. Es muy eficaz para el negocio. Puedo interferir la señal. Ya está. Sí. El fío está en la red de disciplina. Saben que hay algo raro, vas a tener que... ¿Qué? Vale, ni me he movido ni me ha... No me he movido siquiera. Ya me han... Ya no sé ni qué estaba pasando. Y me... Y me parece que me han descubierto. Ven conmigo. No, no lo haré a mis amigas. Vale. Envíale ayuda. Vale. Me está marcando ahí que hay dos tíos que tienen, pues que merece la pena estos dos de azul. Supongo que tendrán bastante pasta. Y aquí hay otro, en teoría. Vale, pues me piro ya. Voy a dormir. No tengo armas, llamo la puta. No tengo ni siquiera la que se supone que le he quitado a ese. La subasta está preparada. La décima en diez años. Y esta vez es sobre todo... La seguridad ha salido cara. A la policía no le gusta la mercancía nacional. Es demasiado arriesgado para ellos. Da mala prensa si se corre la voz. A mí la verdad es que me da igual de dónde venga el producto. Pero la clientela... Bueno, tiene gustos particulares. Se ha quejado ya bastante durante años. Al final tengo que atender sus deseos. Luego perderé a los clientes por lo que es peor mi reputación. Bueno, yo era que tengo que... Por dónde tengo que ir. Ah, bueno, por aquí. Y aquí yo. Bien, tengo que salir rápido. Estad alerta, por si acaso. ¡Tenemos cuidado! ¿Ah? A ver si puedo noquear a ese que está ahí delante. Vale, anda un poquito. ¡Oye, no bajéis la guardia! Vale, anda un poquito. Ahí está. Acá. Aquí no hay nada. Probaré por atrás. Vale, no sé... Vale, tengo que ir hacia aquí. ¡Mantente alerta, colega! Vale, estos están mirando los que tengo aquí delante hacia la izquierda. O sea, el único problema que me puede causar un problema es este. A ver si se da la vuelta y le enchufo. Más vale que haga copio de armas. Ahora todos quieren matarme Vale, recupera tus armas Eso me gusta Vale, te voy a abrir esta puerta E imagino que será por eso No me deja caer la cámara esa Como que no Ah vale, mis armas son estas Huye de la zona Vale, vuelvo a tener mi querida ACR Huye de la zona Me voy a volver a disparar Vale, pues no parecía nada más Una puerta para abrir Vale, aquí está La MP5 no la tenía No, no es malo ese fusil De hecho, igual está rojo Voy a probar un rato aquí Que es lo que tengo equipado Sí, sí, vale Pues voy a probarlo un rato Voy a... Prefiero la esta La... La ACR Pero... El MP5 no estaba tan poco Es un subfusil Pero bueno Bueno, voy a ir a saco Con estos payasos No voy a andar con precauciones Vale, aquí Vale, aquí Quatro La ACR ¿Dónde vas? ¿Dónde coño se ha metido? Aquí Aquí ya no tiene que acercarse Es distancia Bueno, eso está en un francotirador o algo así Porque me parece como en un color más apagado Lo de hecho es que no está al mismo Aquí está, de hecho Ya está ahí La sombra de maricona Ha batido Voy a inspeccionar por aquí a ver lo que tengo No 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 Vale, pues lo mismo Voy a... Me ha pillado desprevenido ese cabrón Porque ha salido Voy a pillar la ACR directamente Eso, me ha pillado desprevenido No sé dónde ha salido No me aparecía ningún ícono en el mapa Pero bueno No hay ningún problema Porque matar a esto no me gusta nada O sea, yo de menos La valencia yo que Me parecía esta año Que no me estuviesen tirando Es buenísimo, este arma de la AK es, digo, la ACR es buenísimo. Vale, ahí enfrente de los pales esos hay gentuza, bueno ahí arriba hay uno, se lo mate maricona. Vale, imagino, vale, es el mismo de antes el... Vale, ahora voy a tener cuidado con el ferro este, es que antes no... No sé dónde ha salido, pero de hecho es que ni siquiera me ha matado él, me ha matado la explosión de algo que ha explotado ahí, no sé qué, unos marines o... Ahora lo veré. Eso de ahí. Vale, voy a utilizar algo especial con este. Este arma tan bueno tengo. Es una ametralladora ligera. Pues esta no sé si la vendía en siquiera. Voy a asegurarme de eso, de que no me dejo munición, no me dejo... Voy a probar un rato este arma, por cierto, la ametralladora ligera esta que me ha entrado. Vale, aquí tengo algo, esto lo tengo al máximo. Los subfusiles, como el MP5, lo que tienen es eso, en teoría más maniabrabilidad, pero... Alargo la distancia, a mí me gustan mucho, porque me encuentro muy cómodo y me puedo mover mucho con ellos. Solo tengo jugadores de multijugador y todo eso. Y... Lo que me parece es eso, que en... En distancias... Son buenos a... Corta o media distancia, pero en distancia, cuanto más... Lejos está el blanco, más pierde, más potencia de fuego pierden. Más alcance. Vale. Vale. ¿Dónde fío ahora? ¡Esta es verdad es algo que me encanta! Oh. ¡Vamos a estar vueltas! ¡Vamos a estar today! Es buena el arma este. Voy a seleccionar por cierto que me voy a poner las granadas. Y aquí tengo uno que espero que no sea un carón de estos con armadura. Es un mierda normal. Es muy buena, este arma es muy buena. Me la vanigas grande. Que peligro. Podría volar de la cabeza a este capullo. Que peligro tienen estos. Quiero cubrirme aquí. Lo puedo. No se porque ahí no. Tiene muchísimo el arma este. Podría cargármelo con el anzalaradas, pero quiero cargar con el anzalaradas. Ya está. Con el anzalaradas, o bueno, granadas ya no me quedan, vale. Vale. Tiene mucha potencia este arma, lo único que no me gusta es que se da mucho. Vale. ¿Quién me está disponiendo? Ahí. Desde arriba. Con una escopeta, muy bien. En plan francotirador con una escopeta. ¡Súrate, maricona! ¡Nos ha alcanzado a uno! ¿Esto qué es? ¿De francotirador o qué? Sí. Vale, pues un francotirador no. Voy a usar de todas formas la metralladora ligera. Solo puede explotar, no puede hacer explotar esa mierda. Por ahí hay otro. Ahí delante. Ni siquiera lo va a ver venir. Batido. Pues no. Ni siquiera está haciendo sucesión. Vale. Ah. 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 Supongo que tengo que ir por aquí arriba Y esto A otra puerta Huye de la zona Bueno, voy a cargarme al último que me queda Yo no trajo A ningún mamón de estos Vivo Que además dan experiencia, o sea que Vale, si lo estoy viendo desde aquí Es un francotirador me parece Me ha parecido ver el Vale, eso, el haz Vale, pero la puta Es que no tengo ningún mamón No lo he batido No puedo abrir esto Ah vale, que me marque ahí el punto El ogedio No puedo abrir esto No puedo abrir este No puedo abrir esto No puedo abrir también No puedo abrir 21step Festival Fequeal Fehold ¡Laco! 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 ¿Laco con armadura? A este sí que me lo voy a agarrar con él, con él a un carnada. 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Se está produciendo un gran tiroteo. En el Barrows. Atención, localizan de sus paros y los Barrows en Brandon Docks. Respondan. Bien, la policía encontrará a las chicas y las pondrá a salvo. ¿Alguno de los postores? Si se nos escapa alguno, al final acabará en mis manos. Munición, munición, que bueno que hay ahora que... Bueno, tengo que descubrir de la zona esta que aparece en blanco. El furguito este. No, ni siquiera. Ahí está. Misión cumplida. Mantendré vigilados a estos tipos y los pasaré por el analizador Así podré revelar lo que han hecho aquí y desmontar todo este tinglado Señor Pierce, Jack se ha ido Estoy muy preocupada Iba a llamar a la policía, pero quería llamarle antes No, no pasa nada A veces lo hace Está estresado, le gusta subirse al tren Tranquila, puedo encontrarlo Por favor, llámeme cuando sepa algo Deberíamos avisar a la policía si no lo encuentra Todo irá bien, en serio Me preocupaba que Jack se hiciera esto, no se puede estar quieto Hay mucho de su tío en él Se ha puesto a buscar a su madre ¿A dónde habrá ido? Ahí está Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!